Arranca los competidores de la segunda competencia de la tarde en Laurel Park. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por la baranda. El Ejempere Free Square a tomar la punta. Ataca Shady Muni. Viene a presionarlo. Se le acomoda solamente a cabeza. En el tercero intenta movilizarse el caballo Now How I Know. Luego lo viene haciendo el 6 por la parte. Está en el Galangolen. El penúltimo se queda All for Lost bastante cerca. Mientras que el número 4 Ocean Kingdom se ha quedado en la última colocación. Domina Free Square. La alazán trae ventaja de tres cuartos de cuerpo. Shady Muni sigue presionando junto al número 5 por la parte externa. En 22-12 el primer cuarto de milla. Galangol está en el cuarto. El quinto. La expectativa viene apareciendo All for Lost. Mientras que el Ejempere Ocean Kingdom. Número 4 está en la última colocación. Domina Free Square. La prueba. Allá viene Shady Muni a tratar de comprometerlo junto a Galangol. Galangol por la parte externa junto a Shady Muni. Desde el cuarto mejora bastante. El 3 el caballo All for Lost. Se viene quedando en el quinto. El Ejempere Now How No. Mientras que Ocean Kingdom está en la última colocación. Pasó Galangol a la punta. La se queda en el segundo Shady Muni. Cuando ingresan ya a la recta final de la World Park. Es la segunda competencia de la tarde. Galangol con Dennis Araujo. Está adelante. Trata de volver a la pelea por dentro. Shady Muni. Shady Muni contra Galangol. Que trata de sorprender en la segunda competencia de la tarde. Domina Galangol. Shady Muni está en el segundo. En el tercero aparece Free Square. Pero les gana el 6 con Dennis Araujo. Y no puede parar sorprendiendo en la segunda de hoy. Ganó Galangol. Segundo Shady Muni. Tercero Free Square. Cuarto Peral For Love.